En el año 92 nos piden, nos ubican un trabajo que consiste en la urbanización y el ajardinamiento de la segunda fase de Huerta del Rey, luego en alguna foto os señalaré exactamente cuál era el ámbito de ese trabajo. Los objetivos eran básicamente definir las zonas verdes de juegos y deportivas, construir una imagen reconocible de Huerta del Rey, que estaba en aquel momento, bueno, en una situación muy peculiar y con una apariencia abandono que no se correspondía realmente con lo que era el barrio, y luego hacer más amable los recorridos peatones. Bien, mi intención en este caso es describir los procesos, los elementos y las herramientas que os puedan servir a vosotros, que podáis tomar de referencia. No daos recetas, es decir, las recetas es cuando sabes claramente qué es lo que quieres al final. Hace una tortilla de patatas, todos sabemos cuál debe ser aproximadamente el resultado final y por tanto el proceso está determinado. En arquitectura y en urbanismo eso no existe, es decir, el resultado final proviene de un diálogo, de una dialéctica entre muchos agentes y por tanto el resultado final y por tanto el resultado final, tienes una cierta imagen, tienes una cierta idea que conviene que te guíe, pero nunca debe estar previsto y determinado antemano, porque si no se cometen, digamos, muchas barbaridades. Bien, esta es la raza de la puerta del rey, sospecho que ya os habéis familiarizado. La puerta del rey es toda esta parte de aquí, como veis. Este es el caso histórico de David, voy a ser un poco latoso a lo mejor en centrar las cosas, porque no sé qué capacidad tenéis para entender los planos. A veces damos por supuesto nosotros que la gente maneja los planos con la misma facilidad con la que lleva 30 años manejando planos, ya lo decimos así. El río lo reconoceis perfectamente y realmente nuestro trabajo, el ámbito de nuestro trabajo era básicamente, por el río del río Ortega, esta zona de aquí, que también forma parte sorprendentemente del puerto del rey, avenida Mieses, por detrás de la feria nuestra y toda esta zona de aquí, hasta llegar al desarrollo interno. Bueno, a fuerza de hábitos damos por naturales paisajes que no son muy cotidianos. Estamos habituados a ver determinadas imágenes y creemos que han estado así siempre, pero todos los paisajes, todos los urbanos, natal va a decir que también los naturales, o entre comillas los naturales, los hemos construido. Se han pensado y se han construido. De manera que esto, que reconocéis probablemente la calle José Luis Arrese, ya llegando a Giron, hace 20 años, tenía este imágenes. Y al final de José Luis Arrese, ya llegando a Giron, lo que nos encontramos para trabajar era esto. Las fotos no es que las haya mirado yo para que parezcan peores. Están sacadas de diapositivas y han mirado el color con los años que hicimos. Esta zona, que es un aparcamiento que hay detrás del ambulatorio y junto a la calle Mieses, que está por aquí, es por ahí un consejo, hace 20 años, era así. Aquí está un compañero que, junto con Jesús Gilosos, hizo el proyecto conmigo. Es Luis Valdríguez Fuentes, es arquitecto, es un urbanista que hizo, por ejemplo, el Plan General de Victoria, que es realmente un trabajo fantástico, y que me lo traje realmente de Victoria, de convencí, somos muy amigos y habíamos sido compañeros también de estudio en Barcelona. Y me lo traje porque, bueno, tenía unas capacidades que me interesaba mucho y sabía que iba a ser una contribución bastante difícil. También quiero señalar una cosa a propósito de esta zona. El otro día, cuando estuve viendo alguno de los trabajos que presentasteis, al final se os preguntó si había alguien que pensase que lo que se había visto había servido o no había servido para él. Hubo gente que dijo que se atrevió a decir que no, que él pensaba que no habían sido muy útiles. Y me parece que quizás en algún sentido no le faltaba razón. Pero eso no es una excusa, es decir, no deis nunca nada por sabroso. Es decir, muchas veces la información que toméis, los detalles que apreciéis, las observaciones que hagáis, os va a confirmar lo que ya suponíais, lo que ya sabíais. Pero no lo deis nunca por sabido. Insistir siempre en ser meticulosos, en recoger información. Entonces, incluso que la persona que lo dijo podía tener razón, ya sabemos qué imagen va a tener, cuáles son los puntos conflictivos. Incluso en ese caso es importantísimo revisarlo y hacer el esfuerzo de recoger la información. Y no tener prejuicios. Es decir, intentar ver las cosas, ver los problemas, como si no supierais nada de ello. Esta es otra imagen, junto a, me parece que es, no recuerdo cómo se llama esta calle, es la que está en el lateral de la feria de Muestras, que se veis aquí al fondo, y estos mieses volviendo hacia el centro del acelerón. Así estaba hace el interno. Esta es, de la parte norte de Puerta del Rey, la calle Ramón Pradeda. Todavía se ve en el montaje algunos árboles. Aquí intervenimos muy poco, realmente solo plantando estos árboles y creando una plaza en el fondo que en la foto anterior no se ha perdido. Esto es junto al auditorio de la feria de Muestras. Y esto es lo que nos dieron como problema a resolver. Cuando empezamos el trabajo, ¿qué problema nos encontramos? ¿Qué problema espacial nos encontramos? Que hay unos problemas de conectividad, de proximidad, de huecos, de vacíos, de textura. La foto aérea, que está prácticamente en el momento en que nosotros hacemos la intervención, es la expresión de una ciudad distinta a la ciudad tradicional. De la ciudad, es, por decir, una forma de la ciudad moderna. Que teníamos aquí, teníamos una red diaria sobredimensionada con unas calzadas de aparcamiento, playas de aparcamiento también específicas, cierta debilidad o incapacidad de edificación para mantener una disposición ordenada, bastante falta de estructura por unas formas que si queréis luego comentamos y un cierto desorden por una modificación del plan parcial que no había contemplado una lógica que inicialmente tenías. Por otra parte, tenía poca diversidad y complejidad de usos. En el cuadro, no sé si lo queréis saber, pero bueno, os lo resumo. Este cuadro, que cuantifica los espacios libres públicos y los viales, incluidas las aceras de aparcamiento, y por otro lado las parcelas donde se podía edificar, nos dice que un 22% tenía de espacios libres públicos, un 34% de viabilidad, en total un 56% de huerta al rey en esta fase, estamos siempre hablando de esta fase, eran espacio libre, espacio abierto. Y eso sin contemplar los espacios libres que en cada parcela los edificios dejaban dentro de sí. Bien, me interesaba mucho, esto es un gráfico de un libro, para mí, tremendamente importante, que es Ciudad Colás, de Colin Rock, es un plano de Parma, y establece, al comparar, digamos, la ciudad tradicional y la ciudad moderna, la establece en términos de dialéctica de sólido y vacío. La ciudad tradicional sería una matriz, una textura sólida, en la que las calles y las plazas aparecen como vacíos, como excavados dentro de ese sólido continuo, de ese contexto compás. Por contra, esta propuesta de Ricard Richer, de 1945, de Saint-Dieu, lo que plantea es la ciudad moderna, donde vamos a tener facilidad de movimiento, separación del tráfico, aperturas, perspectivas, salubridad, higiene, sol, aire. Pero los edificios exentos aparecen como objetos y se encuentran con un curioso problema, dice Colin Rock, es ese edificio objeto que al mismo tiempo quiere configurar espacialmente el vacío. Él dice una metáfora muy curiosa, es un tipo de acrópolis que quisiera funcionar como un árbol. No sé si recordáis bien, si tenéis, y habéis dado ya historia del arte, o si recordáis cómo es la acrópolis, un lugar con edificios perfectamente exentos, cada uno situado a su manera, y el agora, que es ese espacio cerrado que quiere configurar, que quiere recoger a los ciudadanos. Bien, esa dialéctica es la problemática, una de las problemáticas más serias que presenta la ciudadanía. Hemos pasado, por tanto, hemos transformado lo que era sólido continuo, a la derecha, a un vacío continuo. La construcción de edificios, en muchos casos, reduce el dominio público, los espacios libros, a una situación bastante amorfa, donde no se sabe muy bien qué soporta, qué acoge los espacios. Eso, haciendo un símil, que no es muy exacto, sería lo que estaría pasando aquí. A la derecha tenemos la ciudad compacta, la de Bellaví, donde reconocemos perfectamente, por supuesto, el Campo Grande, que es lo primero que se detecta, el río como vacío, claro que es el que lo comparte a otros, la Plaza Mayor, la Plaza de Poniente, incluso la Plaza España. Mientras que en Huerta del Río que aparecen son piezas, son piezas, una retícula, pero cada una bastante alto. Eso es un poco el tipo de problemas con el que nos enfrentamos. Esta foto, aérea, refleja casi mejor este problema de los edificios exentos y como esto. Pero nos plantea también algunos de los conflictos con los que nos íbamos a enfrentar. Fijaros, había una gran partera que estaba previsto edificar, ya se había hecho el plan especial, que lo había hecho yo también, y ya se había cambiado, digamos, ese criterio. Pero, en todo caso, las zonas verdes las había acumulado el plan parcial, básicamente, en el régimen. Es una ordenación que se basa en viales muy potentes, correspondiente a la red arterial, es decir, una red vial ya que funcionaba a escala de ciudad, no tanto a escala de barrio. Y todas las zonas verdes aparecían como zona de protección de los viales, no como parques, sino como zona de protección, para separarse de los viales. Por tanto, tenían un límite muy preciso, que era el vial, pero conflictivo, porque además viales, en teoría, bueno, y ahora ya sí, lo podemos comprobar con una densidad de tráfico importante, pero por dentro la definición era más estrafalaria, por decirlo de algún modo, porque entraban y salían las parcelas y las indicaciones, de manera que lo que nos quedaban eran espacios intersticiales entre una zona y otra. Era, por decirlo, en otro sentido, piezas muy largas, longitudinales, es decir, muy largas y bastante estrechas en la mayoría de los casos. El estado previo de alguna zona, hemos visto, antes veíamos los bloques rojos que hay ahí un poco al fondo a la izquierda, pero esto era la zona que hay inmediata a la avenida de Salamanca, a la altura más o menos del Duca Ederna que quedaría a la derecha. ¿Qué vemos en esta imagen? Parece, por detrás, un espacio, un paisaje bastante desolado. Son, como decíamos, edificios objeto, como piezas exentas, rodeadas exclusivamente a aceras que les protegía, digamos, de la tierra que tenían alrededor, porque estaban separadas de la calzada y de las aceras que tenían los propios guiados. Y lo que nos está generando son espacios libres siempre intersticiales, es decir, recovecos, por decirlo con una palabra un poco, pues algo de pronto, ¿no? Entrabas por aquí, entrabas por aquí, entrabas por aquí, se iba hasta allí y luego volvía, volvía a venir hasta aquí, aquí había un paso, bueno, este problema tan raro de no tener una forma, digamos, delicada, de una cierta potencia, bueno, entender bien las dimensiones, entender bien, bueno, encajar una pieza con más solitud. Pero, fijaros bien en la foto, alguno ve, alguno detecta algo significativo en esta foto, algo que le llame la atención, medio, aparte, digamos, bueno, deloma que era así, y del montaje, digamos, casi inevitable, no teníamos entonces cámaras digitales. ¿Alguien detecta algo, le llama a alguien algo la atención en ese suelo? Nadie lo ve. Una es la distinta calidad de la vegetación, aunque sea esta vegetación completamente silvestre, y la otra es lo que yo creo que son los focados de los sótanos, o sea, de los laranjes, que mantienen un plano horizontal sobre una topografía que es relativamente irregular. Bueno, el terreno cuenta que es bastante plano, apenas hay un 5 por mil desde el río hacia la cuesta de la Nantesa, ahí efectivamente había una excavación que dejaba los forjados del sótano, incluso los muros del sótano, los dejaba a la vista. Había muchas excavaciones y se habrían preocupado de volver a la comunidad. Vegetación, muy postural y bastante salvaje. Lo único que había, fijaros, esto había sido huertas, no sé si es más huertas de hoy, había sido huertas. Solo había este árbol, que es una acacia, que es un árbol que conseguimos mantener en la urbanización, os lo enseñaré al final del todo. Pero hay otra cosa más curiosa, que os llama la atención, en esta vegetación, o restos de vegetación suave, lo que se detecta es que hay un paso, hay unos pasos clarísimos. Hay como veredas y caminos que la gente había ido haciendo en el transcurso del tiempo para acercar a la situación. ¿Qué pasaba? Que los peatones son muy sensibles a los atajos. Es decir, no se podía pensar para que para llegar a este edificio la gente iba a ir atravesando, que bueno, incluso en aquel momento estaba bastante mal, atravesando por el aparcamiento de la feria de monstruo a llegar a Ramón Praia y por la calle para llegar a su casa. La gente realmente cruza por unas manzanas que hay en este lado, desde donde está hecha la foto precisamente, cruza y cruzaba la calle por aquí. Durante un tiempo ha habido un semáforo que lo han trasladado a esa dieta. Es decir, la gente, eso tenerlo en cuenta siempre. El peatón es tremendamente sensible a los atajos. Es decir, uno de los problemas que os encontráis todos los días es que en Puerta del Rey, cuando llegáis a las esquinas, tenéis una zona verde y, digamos, en Pase del Peatones está 10 metros más allá, más a la derecha de vuestro camino natural. No sé si todos os vais al Pase del Peatones o cruzáis directamente, como hacemos algunos. Pero en todo caso, algunos, cada vez menos, porque ya uno se apoga al tipo y ya no se trata de nada. Pero, bueno, tiene su explicación desde el punto de vista del tráfico roado, pero no desde el punto de vista del peatón. Tampoco pasa de... El tráfico roado lo que le permite es meter un coche, girar, dejar libre que pasen los otros y esperar al semáforo. Pero, lo que no tiene sentido, porque es así, es decir, insisto, el peatón es tremendamente sencillo a los atajos y siempre busca el camino más correcto. Bueno, lo que ocasionaba estos pasos es, os podéis imaginar, cantidad de problemas de barro, de polvo. Imaginaos lo que era pasar por aquí en verano, con el sol castellano. Así que no era muy raro que los vecinos estuvieran protestando prácticamente todo el día, con pancartas, pidiendo que se debe urbanizarse ya de una maldita vez el barrio. Bien, ¿de qué modo nos enfrentamos al proyecto con estas...? Decía Rogers que hay que transformar la idea del movimiento moderno de posición en tradición. ¿Qué entiendo yo qué quiere decir con esto? Posición. Hay un momento en que el movimiento moderno surge como reacción a una situación, es algo que casi hemos olvidado, pero surge como reacción a una situación de ciudades insalubres, con unas mortalidades brutales, o sea, absolutamente tremendas, y lo que plantea son tres criterios para la hora de hacer las viviendas modernas, o sea, uno el de la moralidad, tenían que hacer viviendas morales, tenían que hacer viviendas higiénicas, y tenían que asegurar los fluidos. Entonces, esos tres elementos han conseguido reducir radicalmente, desde luego la mejora de la sanidad, sobre todo el saneamiento, ha sido uno de los elementos más importantes, más incluso que el agua, el saneamiento, para evitar, digamos, los índices de mortalidad salvajes que hay a finales del siglo XIX, incluso a principios del siglo XIX. Ese es uno de los factores que siempre se olvida cuando nos metemos ahora contra la arquitectura y las barriadas del movimiento moderno. Esa posición que toma el movimiento moderno de atacar la arquitectura y el urbanismo antiguo, ahora ya se ha convertido en tradición. Ya somos capaces de criticarlo con tranquilidad, con sosiego, y ver qué cosas tiene atractivas y cuáles fueron sus problemas o cuáles han sido sus problemas más serios. Nosotros asumimos esa tradición para hacer el proyecto, en la que se inscribe la concepción y la construcción importante. Esa tradición nos planteaba que el fondo, y en este dibujo de Le Corbusier para la Bill Reyes se ve bastante claro, el fondo del fondo de esas edificaciones abiertas, de esas torres, debería ser un fondo verde, debería ser continuo. Este magnífico dibujo de Le Corbusier nos explica bastante de eso. Pero además, esa base, no debería ser indistinta, no es un verde sin cualificado. Para ello nosotros utilizamos este concepto de Aldo Rossi, que, bueno, hay muchos conceptos de Le Corbusier, pero a mí me interesa especialmente este de Rossi, que es esto que estáis leyendo, aquella relación singular y sin embargo universal que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel lugar. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto singular y sin embargo universal? Pensad en dos plazas de Valladolid, la plaza de Santa Cruz y la plaza de Federico Battenberg, la que hay enfrente de San Gregorio. Las dos son espacios que se plantean en el momento en que se hace el edificio, es decir, lo hacen los mismos propietarios del edificio, hacen la plaza. Compran casas, las tiran y se hace un espacio para que su edificio tenga esa presencia, tenga ese espacio inmediato delante. Los dos comparten esa cualidad y sin embargo cada una de ellas es singular, es específica del lugar en el que está y nadie confundiría la plaza de Santa Cruz con la plaza de Pattenberg. Y sin embargo el mecanismo es universal, es decir, nos sirve, este mecanismo de retraernos, retrasarnos, ampliar delante del edificio para que se observe, para darle más prestancia y valorar sus fachadas, es el mismo mecanismo en un caso. Y eso es lo que crea el lugar, por eso nadie confunde una plaza de Santa Cruz. Bien, como os decía, yo había hecho unos años antes un plan especial de reforma interior, os digo rápidamente lo que es, es un planeamiento que trata de mejorar una zona que ya está al menos en parte construida, y que tiene que hacer el urbano ya reconocido, ¿no? Bien, nosotros habíamos reconocido el lugar y era muy importante el trabajo previo del plan especial, puesto que nos permitía conocer la zona y el entorno. Es otro punto importantísimo cuando os enfrentéis a un problema tanto arquitectónico como urbanístico. No os limitéis a lo que, digamos, a la parcela, no os limitéis al espacio que tenéis. Intentad entender dónde está, qué rodea aquel espacio y abrir. Siempre es preferible equivocarse, aunque no conviene porque exige mucho esfuerzo. No conviene delimitar el ámbito de trabajo, aunque tú solo vayas a actuar en una zona concreta. Bien, conocíamos bastante bien el entorno y habíamos tomado contacto con el suelo, con el ambiente físico y con las condiciones específicas de posición y forma. Bueno, como naturaleza del lugar, como conjunto de elementos naturales, materiales y sociales presentes. Información que iba desde el encuadre territorial, entendíamos perfectamente cuáles eran los límites de la topografía, incluso la geología y la geotermia. El entorno, las previsiones de planeamiento, como es en este caso. Conocíamos la característica de la población, tanto de la población residente como de la previsible. Y habíamos hecho un análisis sociológico bastante detallado, pero también habíamos hablado muchísimo con la gente. Yo tenía contacto personal con muchas de las comunidades que formaban el vagán. Por tanto, conocía no solo la composición, sino realmente a las personas. Habíamos hecho un análisis de las dotaciones y su adecuación, tanto la teórica como la manera en que eran percibidas las dotaciones que tenía o que no tenía la población. Curiosamente echaban en falta espacios deportivos, lo cual claramente era cierto, pero también echaban en falta zonas verdes. Zonas verdes, como veíamos antes, tenían de sobra. Tenían de sobra. Y sin embargo, echaban en falta. Luego volvemos a ello por qué pasaba eso. Conocíamos los trazados de infraestructuras, de agua, de riego, de saneamiento, de electricidad. Aquí os he traído unos planos que no corresponden a Huerta del Rey, sino a Barcelona, porque me permite recomendaros un libro fantástico, que realmente incluso gráficamente es muy atractivo, que es el catálogo de una exposición que se hizo este año en Barcelona. Se llama Barcelona Metrópolis. No sé si os conocéis. El comisario fue Joan Busque, que tiene realmente la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías para expresar los análisis. Estos son planos. En este caso, la red eléctrica está en la red de agua de Barcelona. Esto lo hace para todo el territorio, para Metrópolis. Yo he sacado un detalle. Y hace esta síntesis, que es un plano bastante pasamoso, donde juntan todas. Es una lectura de la Metrópolis con todas las redes. Aquí no hay calles, aunque no parezca. Son solo las redes. Están también las de gas y están también las conexiones de eliminación de residuos urbanos. Conocíamos la localización y la caracterización de todos los usos. En este caso, es un plano de terciario, de las oficinas, de los servicios, del comercio. Como veis, tampoco nos limitamos a la segunda fase del portal, reiterando su ámbito, sino que cuando se hizo el plan especial, se estudió también la localización en la primera fase, porque el comercio realmente a cien metros lo puedes utilizar. Por tanto, era muy importante saber qué teníamos al menos. No solo que teníamos más inmediato. Conocíamos, ahora esto es toda propiedad, y los tipos de vivienda. Esto es una simplificación de los tipos de viviendas que habíamos vuelto a hacer. Pero hicimos algo más que nos pareció muy interesante. Habíamos realizado un levantamiento muy detallado, que hice con dos compañeros, luego compañeros, entonces sean estudiantes, Rafael Infante y Antonio Quiguela. Y es unos planos de inacero expandidos, es decir, que tenían, si no recuerdo mal, unos cuarenta de longitud, un papel vegetal muy finito, un papel canso a lápiz. No había ordenadores. No había ordenadores. Nos dibujamos todas las plantas bajas, con todas las zonas verdes. Lo dibujaban básicamente ellos, quiero decir, yo me cogí y quise dejar en alguna zona también mi dibujo, pero básicamente funcionan ellos. Están todas las plantas bajas, las plantas tipo, y eso para todo el barrio. Esto, no sé si la reconocéis, son las manzanas que tenemos al otro lado, la escuela de arquitectura están en esta manzana. Esta es a la parte de atrás, al otro lado del cielo. Habíamos hecho también unos alzados, bastante someros, pero significativos, de todo el barrio. Y, por tanto, sabíamos dónde se producían los accesos a cada una de las torres, a cada uno de los edificios, dónde estaban los locales, cómo se entran esos locales, sabíamos dónde daban las ventanas de cada uno de los pisos, conocíamos bien cuál era, qué podía afectar o no afectar a algún que edificio, teníamos un conocimiento bastante preciso. Es verdad, si piensas el esfuerzo qué significó, porque nosotros teníamos los planos de los edificios, los teníamos para dibujarlos, los tuvimos que recoger todos. ¿Qué significa ese esfuerzo de dibujarlo? Hay un punto muy importante que decía Ignacio Manuel de Solán Morales, que dice, describir es ya proponer. Cuando tú te obligas a describir una situación, un espacio, un lugar, de alguna manera ya estás pensando de qué manera son los problemas, ya estás proyectando de alguna manera cómo estás entendiendo el lugar y de qué manera vas a poder resolver los problemas que encuentres en ellos. Esto corresponde también al plan especial, aunque no teníamos que determinar todo, nos habíamos planteado los problemas más complejos que nos encontrábamos en ese proceso. Esto corresponde a la gran parcela, quizá os hagáis una idea, es la parcela que se sitúa entre Pío, Río Ortega, José Luis Arrasé, y en una calle que nunca me acuerdo, que me parece Rastrojo, en la parte oeste. A una parcela a la que los vecinos le ha dado mucha importancia y nosotros queríamos situarlo. Quería situar, hay dotaciones y al mismo sitio un espacio verde. Y ese programa le habíamos dado muchas vueltas. Voy a pasar muy rápido porque quería detenerme en este esquema. Esto, María se lo reconoce, es el Palacio Real de París, encajado en la gran parcela. Está falsificado porque es aproximadamente a la mitad de escala, lo cual cambia bastante la percepción. Pero, ¿cuál era el problema que se estaba planteando? Queríamos crear una plaza, queríamos crear un espacio público verde, que se quiera a población para conocerse, para relacionarse. Pero, teníamos un problema y es que la edificación en Huerta del Real acoge muy poco. Tiene este problema que comentábamos antes. Es muy difícil utilizarla para configurar espacialmente los lugares. Entonces, en algún momento estuvimos pensando en esto. Luego se desechó y os contaré cuál fue la solución. Pero os doy también una herramienta o un método para ayudar a entender los problemas que tenemos entre manos. Es muy difícil percibir las dimensiones que tiene un espacio libre. Es muy difícil. Por mucho que tengamos experiencia, es realmente complicado. Pasa también en las viviendas. Las viviendas es un caso típico. Probablemente en espacios públicos pasa al revés. Las viviendas es muy tradicional que la gente entre a medio de obra en una casa, esté con el ladrillo y te diga, uy, qué habitación más pequeña más habéis hecho. No, la hemos hecho como la querías. Pero no te preocupes, a partir de ahora esta habitación se va a ensanchar. Y podéis creerme, una vez que se dan los yesos, la pintación parece más grande. Y cuando se pinta, todavía más grande. Y cuando se meten los muebles, resulta que cabe todo lo que la señora o el señor quería en esa habitación. Es decir, ese proceso es muy difícil de percibir, pero hay que tener una cierta experiencia para saber, no, esto va a ir aumentando. El espacio público es más difícil porque no tienes esos límites y es muy difícil manejar 100 metros lineales. Es decir, probarlo y es un ejercicio que os planteo decir, bueno, ¿de aquí a allí cuánto hay? No digo aquí, aquí tendremos 10, 12 metros de profundidad de donde estoy yo. Pero ese en el exterior es más complicado. Es decir, bueno, ¿cuántos son 100 metros? ¿Cuántos son 90 metros? ¿Qué mecanismo podemos hacer? Pues comparativas. Yo llené, me hice cantidades recortables de edificios que conocía o de espacios que conocía. Vamos a ver qué pasa si metemos la Plaza Mayor en este espacio. ¿Qué pasa si metemos la Catedral en este espacio? Eso nos ayuda, elementos que conocemos y que controlamos, nos ayuda a entender de qué estamos tratando. Esto es, digamos, un poco la misma, la gran partida. Unos esquemas iniciales con la volumbría alrededor. Como veis ya está fragmentado en dos. Lo que iba a ser edificado básicamente quería ser dotacional y lo que iba a ser verde. Y finalmente, lo que ya se aproxima bastante, al menos en la edificación, porque la zona verde, por supuesto, no la tenía que determinar en el plan general. Y así queríamos saber si teníamos que meter una cierta capacidad de edificio. Aquí hay un elemento que a mí me importaba mucho y que la verdad es que conseguí que finalmente se hiciera. Y es, hasta cierto punto, que es este eje que va paralelo al río del río Ortega. De hecho, esta calle estaba prevista y si os fijáis, si veis en Google, Vía del Prado y Huerta del Rey, veréis que la calle que aparece en Vía del Prado está en prolongación de este eje. No porque de pasar coches, pero sí quería, yo realmente insisto, y es un problema que no se haya hecho, que debería hacer un paso peatonal. Un paso peatonal que cortase los 700 metros aproximadamente, que habrá entre el cruce de Salamanca con mi padre, se llama Padre Acosta, el que sube hacia las ferias, para entendernos, desde Salamanca hasta Mieses, habrá unos 700 metros. Es un disparate, eso lo único que hace es que los coches nos pongamos, desde luego, al límite de los 50 por lo menos. Al límite de los 50 por lo menos. Sería bastante sensato plantear semáforos que rompieran, pero es imposible. Este barrio apareció como un núcleo cerrado, con solo tres entradas, y están encantados los vecinos con esto. Por cierto, ¿hay alguna gente que viva en Huerta del Rey? ¿Os importa levantar la mano? Bueno, muchas gracias. Conocéis esto del que estamos hablando bastante bien. Pues ya hablaremos, gracias. Y los que no, por cierto, ¿cuántos os habéis pateado en Huerta del Rey? Tiene que ser todo, esa pregunta dura. No, 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 no vale el recorrido a la escuela. Yo pateárselo, es decir, si sabéis dónde están los bares, no los de aquí al lado, sino dónde hay más bares en Huerta del Rey, dónde se puede jugar al baloncesto, dónde se puede correr un poco. Bueno, os decía que he estado bastante contento porque aunque este edificio, que ya estaba previsto que fuera un edificio oficial, finalmente fue el, ¿cómo se llama?, la Consejería de Fomento y de Medio Ambiente, y la placa que yo había planteado que obtuviera delante, la ocuparon también por un proceso realmente bastante útil. Pero en cambio, sí estoy bastante contento de esta pieza. Quienes hayáis ido al colegio aquí hasta hace muy poco, el colegio final de los ríos, que es este. La escuela está aquí, es el fatal edificio nuevo, porque no estaba construido en aquel momento. Pero Giner de los Ríos, su parte la llevaba hasta estas viviendas. Venía por aquí, venía por aquí, hasta aquí. Y luego le habían cortado un trozo a esta zona, a esto que estaba previsto como zona verde, para hacer la guardia. Bien, yo me puse bastante pesado y conseguí que se cambiase esta zona, que era verde, que pasase al colegio, y el colegio, que viese la parte que tenía, de manera que se pudiera conseguir este paso a través. Esta zona ya no la organizamos nosotros, pero habíamos hecho algunos dibujos, y la verdad es que desde el Ayuntamiento respetamos bastante el concepto que habíamos planteado nosotros para esa zona. Bien, habíamos hecho este avance, que no es exactamente el definitivo, donde habíamos... Esto es una imagen, pero lo que quiero decir es que conocíamos los usos y la edificación que se iba a hacer. En este caso, además, habíamos montado estos... Bueno, estos edificios ya existían, todos estos de por aquí, y este también, pero estos no. Estos, para coger la misma textilada del plano, yo utilicé una planta de Álvaro Alto, en el IVA de Berlín, una planta fantástica, que ninguno de mis compañeros ha copiado para hacer esas cosas. Para hacer la iglesia utilicé un proyecto magnífico de Golosov, que es el Cruz Obrero Zueb, en Moscú, del año 26. Bueno, este es otro que ahora no recuerdo. Bueno, dame esa textura. Y como veis, ya había una cierta indicación de cuál queríamos que fuera el tratamiento de las zonas verdes. Es muy somero, pues porque nosotros no determinábamos en ese momento cuál debía ser el tratamiento. Bueno, volvamos un poco a generar. Este es el plano de Venturase. Os sospecho que todos sabéis, que se llama Puerta del Rey, porque en este punto, en esta zona, el duque Elerma hace un palacio, consigue que se venga el rey a Bayaulín, y le vende el palacio real, que lo había comprado antes, y le vende también esta finca de recreo. Esta finca de recreo que tenía también esta fruta. Pero como veis, también había puertas más allá. El resto eran campos de cultivo. Fijaos bien estos caminos, porque es sorprendente la capacidad de permanencia que tienen algunos trazados en el transcurso del tiempo. Esto, por supuesto, esta es la avenida de Salamanca, y este riachuelo que veis por aquí, que es el arroyo de Viña Numbra, es lo que utiliza luego el canal de Castilla para hacer el desarrollo de regalarse hacia el río. Y, por supuesto, el puente mayor, todo lo que es ahora la playa, es por un viejo campo grande, todavía, por supuesto, sin la transformación que sufre en diciembre. Curiosamente, la Huerta del Rey era sólo lo que era Huerta del Rey. El rostro tenía un nombre más bonito, casi, que era Cuesta Hermosa. Es decir, todo lo que no era Huerta del Rey hacía las concientas. Se llamaba, durante algún tiempo, Cuesta Hermosa. Esta foto aérea, a ver, nos voy a pedir un poco la atención. Vamos a ver qué tenemos aquí. Un interno amplio, por tanto, el clima lo conocíamos y lo sufríamos, puesto que éramos de valladónico. Y nos importaban algunas ideas que teníamos ya de alternar vacíos y llenos para este problema de que nos sirviera tanto en invierno como en vedadero. Esta es la situación del Huerta del Rey en los años 60. Todavía con las zonas, todas las parcelas rústicas, con estos caminos que veíamos en el Ventura seco del 1738, todavía permanece en tanto este camino. Esto va a ser meses, luego este otro camino también se permanece. Y para que os hagáis una idea aquí, por curiosidad, vais a tener aquí la Escuela de Arquitectura. Aquí se han hecho ya los dos puentes, que se acaban en 1960, y se ha empezado una cierta urbanización en la primera fase, que luego se desecha y se cambia radical. En este punto ya tenemos la primera fase construida y ya aparecen las calles de la segunda fase. Como veis, el descuido o la desatención respecto a lo que existía es absoluto. No deja ni siquiera una muestra de lo que pudiera constituir la memoria del lugar, que se había mantenido durante tantísimo tiempo. Aquí se deshace realmente todo el soporte físico y se convierte en dato bastante más abstracto. Teníamos un estudio geotécnico bastante detallado, es decir, conocíamos las características mecánicas del suero, pero no tanto las edafológicas, es decir, de cada plantación. Aunque sí sabíamos que la gente había plantado árboles y en general, bueno, la administración también, y en general funcionaba bastante bien. Teníamos también riego, desde una central riego que cogía agua del río, y lo que, así como características generales, la topografía era llana, los materiales... Perdonad... 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 Bueno, teníamos un 5 por mil dependientes, porque los materiales eran permeables, el drenaje es bastante aceptable, tenemos cotas freáticas, es decir, aparece agua entre 2 y 6 metros, porque la distribución de los materiales, aunque en cierto modo también es errática, es decir, en un sitio dentro da distintos litros. Bien, vamos a pasar un poco más rápido. Estas son imágenes de esta época, antes de hacer la urbanización. Esto ya es el proceso de ejecución de la urbanización. Y nos metemos con la topografía. Teníamos una topografía plana. Para este espacio nos había propuesto yo aquello que os comentaba del palacio en realidad. Nosotros aquí lo que buscábamos básicamente es dar protagonismo al terreno. Es decir, que en una zona que estaba básicamente urbanizada con unos viables muy importantes, que estaba todo impermeabilizado, pero de alguna manera queríamos que aparecía el terreno. El terreno en dos condiciones. Como terrizma tratada, no es tierra sin más hecha, es un terreno, digamos, preparado de alguna manera, aunque sí como mantenimiento que no se hace demasiado. Y como césped o como zona vegetal. Pero por otra parte, buscamos también hundirnos un poco. ¿Para qué? Para que fuera la propia vegetación la que nos cerrase el entorno. Para que nos crease realmente el ámbito de la propia vegetación. Y no tener que depender de unas edificaciones que eran muy casuales. Que no daban fachadas a esos espacios, sino que tenían unas motivaciones muy distintas. Que intentar dar valor al espacio. Por tanto, buscamos el modelado y el tratamiento para reforzar la presencia de ese terreno. ¿Y qué elementos utilizábamos? Siempre, siempre nos levantábamos del terreno con lo que nosotros hacíamos más consistente. Fueran estos paseos. Fueran estos pasos. No sé si lo apreciáis, pero está levantado sobre el césped. No está rendido. Siempre levantado sobre el terreno. Las pistas deportivas, como esta en la que ocupamos parte de un aparcamiento. La verdad es que nosotros nos hubieran buscado que hubieran dejado aparcar cuando fuera necesario. Pero nos dijeron que no podían ser. Que eran como incompatibles. Nosotros no veíamos ningún problema a que en determinadas horas se dejase meter los coches. y que en otros se permites educar. No hay manera. Hay gente que piensa que tiene que ser o así o así. Y los salones, unos salones que hacíamos en todas las zonas, también levantados sobre el terreno. Pues con unos bancos corridos para que los chavales correran. Los padres pudieran charlar entre sí. Bueno, controlando un poco a los tíos. Pero siempre piezas bien diferenciadas de suelos de que es así. Las piezas que intervenimos eran esta, por ejemplo, al lado de Mieses. Y no voy a repetirme. Las piezas de dimensiones muy distintas. Todas que ya. Siempre con este problema de los chiames. Y en general, esta zona por ejemplo aquí desaparecía. Se estrechaba totalmente. ¿No? Manteníamos la continuidad de esta calle con una zona paimentada. Pero el resto, como veréis luego, era básicamente, intentábamos crear ese fondo vegetal. Del que hablábamos al ver la imagen, el dibujo del proviso. Había muchas dimensiones. No voy a pararme. Había 300, 400 metros. Pero había otras de cincuenta y tantos metros. Y intentábamos recoger y seguir un poco la retícula. Respetar en la medida en que podíamos la retícula que tenía vuelta el rey. Que en segunda fase, por una serie de historias, había prácticamente desaparecido. Y, por otro lado, esta es la gran parcela. Con este espanto de iglesia que han hecho antes, que rompieron. Me cambiaron las ordenanzas para permitir expresarse libremente al señor que hizo esa casa. Realmente, la idea hubiera sido hacer la fachada toda homogénea en todo ese cuadrado. Falta modificar este que veis aquí. Que quiere ser un centro administrativo y cívico. Pero todo esto deberían ser soportales y se lo carga. Bueno, esta es otra zona. Es una zona privada. La gente de la cooperativa que había hecho una plantación de chocos. Esa lección ellos la que veis ahí tan hermosa. Una plantación fantástica. Pero les había quedado esta pieza aquí. En la que introdujimos estas zonas deportivas. Una zona también de terra y tal. Para que transpire. Para que se valore la tierra. La tierra esa que pisamos. Y, además, permita, digamos, una fecha de agua de transpiración. Y refresque un poco el ambiente. Por supuesto. Aquí, ahora, fue curioso. Cuando nosotros plantamos, Nos apropiamos. En la anterior se veía mejor. Me voy a volver atrás. Porque ya me estoy alargando mucho. Pero plantamos árboles en toda la calle. Eso es también otra cosa que tiene que ver con lo que os decía antes. Lo mismo que al analizar los problemas. No tenéis que limitarlos exclusivamente a la zona que os han señalado. También, a veces, conviene ser atrevido. En irse más allá de la zona en la que os han metido. Nosotros teníamos delicada una zona de 90 por unos 200 metros. Pero nos apropiamos también de la calle José Luis Arrés. De manera que también hicimos plantación a los dos lados. Aunque nadie nos lo había pedido. Lo asumieron. Creo que es una calle que ha quedado bastante atractiva. Y, por lo menos, se puede circular incluso en verano. Cuando zurra ese sol que ya todos conocimos. Bien. Pues aquí, habíamos plantado lo mismo. Plantamos árboles en los aparcamientos. Pero tuvimos, digamos, la rata sorpresa de que los vecinos luego exigían plantar ahí un parque. Y se plantaron. Paraban ellos la hogar. Pero plantaban más árboles a continuación de esa calle. que no nos habíamos metido. Bien. ¿Qué mecanismo? Y esto ya es más particular y no voy a detenerte mucho. Bueno, esta es otra zona que conoceréis. No existe. Esto ya estaba hecho. Igual que este parque, que está muy bien. A mí esto está bien de plantación. Pero me parece que el concepto es bastante erróneo. Nosotros hicimos esta pequeña zona también por crear una pequeña zona de jardín. también a costa del aparcamiento. Espero que no me peguéis los que vengáis en coche. Porque es que antes de esto que los aparcamientos se han quedado un poco suígenes. Pero como veréis, fijaos que ninguno de los aparcamientos de Sato han estado levantado. Prácticamente ninguno. Luego las cosas van evolucionando. Bien. ¿Qué geometría utilizamos nosotros? Bien. Casi todas las zonas son resultado de una modulación general con los límites que marcan esos diales que hemos comentado tantas veces. Nosotros planteamos como mecanismo ordenador de los que empleamos una base, una retícula. Una retícula ortogonal basada en los árboles. Que era una base geométrica en la que encajan las necesitas propuestas. O sea, es una plantación de cinco por cinco. Tanto en el norte. ¿Veis? Perdón. Tanto en el sur como en la parte norte de la feria. La maña. Origen en dos consideraciones básicas. Una. La voluntad de realizar una plantación sistemática. Que nos diferenciase del tipo de plantación que venían haciéndose en las parcelas como más pintorescas. ¿No? Con árboles, bueno, tipo esta jardín diría que hacía. Y, por otra parte, poniendo en evidencia el carácter público de los nuevos espacios. Y, por otra parte, nos encajaba bien con las ortogonalidades que en su origen tenía el plan parcial. La retícula total. Esta es toda abordada, ¿eh? Cada uno de esos puntos que veis negros son árboles. No recuerdo cuantos, la verdad. Los contamos en algún momento. Los contó Autocal, ¿vale? No recuerdo. Pero no recuerdo. Pero plantamos, la verdad es que plantamos muchos árboles. Podéis ver en el míster. Esta es un orden abstracto que recorre todo el barrio. Y que, como insistimos, nos interesa su capacidad de ordenar y orientar. Pero, por otra parte, con cierta voluntad de distancia. Porque, fijaros, que planteamos la capacidad de orden a elementos vivos. Árboles que, en algunos casos, ni siquiera han crecido o los han roto o no han llegado a crecer. Pero que, además, tienen su propio crecimiento. Por tanto, es una retícula muy peculiar. La retícula es probablemente la más antinatural de las operaciones artísticas o abstractas, ¿no? En cuanto a geometría, es realmente la más antinatural. Sin embargo, nosotros jugamos con esa contradicción de jugar con una retícula abstracta y antinatural, pero, al mismo tiempo, soportarla en elementos naturales de crecimiento y de forma sacerdosa. Bien. ¿Qué usos queríamos recoger? Pues aquí podemos ver uno. Por una parte, queríamos establecer zonas un poco amplias de distancia. Por otra parte, creábamos algunas zonas, esas zonas, ese color un poco feo, quería ver esta especie de siena verde, no se sabe muy bien qué colores. También unas zonas de agua, con esas dos azules que han aparecido, zonas de juego infantil, con estas amarillas que han aparecido ahora, y zonas deportivas. Estas zonas, cuando vayáis a encajar, son importantísimas. Es decir, una pista de tenis, no es el caso, no teníamos pista de tenis, mide 20 por 40 aproximadamente. Es decir, son piezas de determinadas dimensión. Si queréis meter, o tenéis que meter, una zona deportiva, lo primero que tenéis que hacer es ver dónde encaja. Porque esas piezas, no podéis hacer la pista de tenis de 20 por 10. Tienen unas dimensiones fijas y, por tanto, esas piezas que tienen dimensiones obligadas, son las primeras que vais a tener, que os vais a obligar a encajar allí donde tengáis que trabajar. Sobre eso, nosotros luego establecíamos y recogíamos aquellos pasos que os señalaba en la foto. Es decir, recogíamos los pasos que la propia gente había marcado, eran los más rojos. Por tanto, los recogíamos. Y esos rojos prolongábamos, en este caso, la calle Bálago, como un salón. Luego había otra serie de ellas que van ligadas a los espolones o las proas que hicimos hacia la cartera de Salamanca. Luego, las aceras que tenían, los propios edificios. Hicimos algunas complementarias para atar, recoger y tramar todos esos recorridos. Y, por último, estaban las que ya existían, las aceras perimetrales. Pero, incluso, esas aceras perimetrales, nosotros reforzamos dos de ellas con algún lado y haciéndolas más amplias en algún caso. De manera que el resultado final es un poco este ajuste total. La propuesta puede entenderse, como decimos aquí, como resultado material, acuerdo entre la voluntad de crear lugares, es decir, espacios definidos y determinados, tanto en su imagen como en su finalidad. Y, por otra parte, respetar este carácter itinerante, que era casi inevitable, que nos cruzaba por toda la zona. Esto es un poco la vista anterior comparada con lo que había inmediatamente acabado la obra. Lo que veis oscuro realmente es el mantillo, la tierra vegetal para el ceste. Y aquí os voy a enseñar también, esto no me voy a detener porque probablemente son cosas bastante personales, algunos de los elementos que manejamos aparte de estos conceptos. Por ejemplo, los setos. Nos interesaban muchísimo los setos porque nos iban a dar un primer nivel de verde, con independencia de que los árboles no hubieran crecido nada. Y, por otra parte, nos ayuda a delimitar zonas. Estos setos, que siguen un patrón, que no vamos a detallar, pero corresponden a unos trabajos de Elena Asins. Por cierto, os recomiendo, es una cosa. Nunca veo a gente joven en las exposiciones. Tenemos una serie de galerías en Valladolid de arte que me hace la pena que visitéis. La gran, la de Javier Silva, alguna otra más hay por ahí, que es inevitable. Yo creo que un arquitecto tiene que estar al tanto de la sensibilidad de gente que no está tan determinada como nosotros por las necesidades o por las utilidades. Gente que es capaz de desarrollar su creatividad un poco con distancia de los problemas que nosotros tenemos que resolver. Yo creo que eso es una recomendación. Bueno, en este caso de Elena Asin, en el 92, el año pasado se hizo una exposición fantástica, una mujer ya bastante mayor. Sobre eso montamos todo lo que eran los bordillos y los caminos. Y sobre eso montamos la cuadrícula de árboles. Además de la cuadrícula, aquí hay un mecanismo de juego, que es una plantación de chocos siguiendo una serie de zibonacci. No sé si recordáis. Es la uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, trece. En fin, cada término de serie es suma de los dos centímetros. ¿Qué hacía eso? Era casi un juego para el automóvil, para que en aquel momento todavía no había límites de velocidad como ahora. Y por tanto la gente llegaba a la avenida de Salamanca desde Burgos bastante rápido. Queríamos jugar un poco con ese efecto de que según pasasen las filas de chocos, que casi todos son chocos y álamos, árboles bastante altos que forman filas muy potentes, queríamos, que tuvieran esa sensación de que iban más rápido, a mí se aproximándose entre sí las filas. Un juego que es casi, casi una excusa. Bien, en esta subjusta posición, lo que jugábamos también con los huecos, como veis aquí hay vacíos y llenos. Esta zona de juegos, ¿no? Tened en cuenta, en Valladolid funciona muy bien poner en el sur, tanto de las viviendas como de los espacios públicos, árboles de hoja caduca, de manera que nos permita en verano tener sombra y en invierno, cuando se haya caído la soja, no deje darnos el sol, que falta el sol. Este, digamos, es la agrupación de todo, de toda esta justa posición de distintos elementos. Esta, habíamos conseguido, por tanto, esa plantación sistemática, ese fondo verde, esa alfombra verde, que, tened en cuenta, son edificios altos. Luego, para ellos, de alguna forma, también funciona como una alfombra, como un cuadro de alubares para que veis, por ejemplo, como los chocos crecen muy rápido, son los que más se ven, ahora ya estarían compitiendo el resto de los árboles con ellos. Y luego, un punto importante, aunque de momento vosotros no tengáis que meter en vosotros tanto los que materiales se usan y que percepción. Porque, claro, estamos hablando de operaciones todas ellas muy abstractas. Cuando paseas, las cosas huelen, se oyen, se escuchan, se disfrutan con la vista, hay flores... Bueno, todo esto a nosotros nos importaba bastante, ¿no? Y teníamos también en cuenta ese elemento, ¿no? De qué piezas íbamos a utilizar. Es decir, queríamos que hubiera homogeneidad en el tipo de materiales en todas las zonas puesto que estábamos muy separadas unas de otras. Por tanto, utilizábamos un elenco bastante restringido de árboles, 27, de los cuales los mayoritarios son media docena. También de setos, eran muy pocos, los usábamos. Y creamos esta zona que, como veis, disfrutan los usuarios del parque, las zonas de setos recogidos, estos rincones, que son importantísimos también en un parque. El seto también nos servía a veces para hacer muros, es decir, separar la avenida de San Román del interior del parque. Definimos con bastante precisión, tanto hacíamos unas secciones reales, no genéricas, de cómo tenían que ser y relacionarse incluso en las cotas. Eso es otro punto crucial en los espacios públicos, teniendo en cuenta que hay que desalojar el agua de las maneras posibles. A nosotros nos obligaban a recogerla en el saneamiento, aunque hicimos algunos intentos de que distribuirlo por el subsuelo, el agua que se recogiese, pero no hubo manera. Ahora yo creo que va a estar la gente más atenta a esos problemas, es decir, es un problema clarísimo, no podemos estar tirando el agua de lluvia y depurarla, es un disparate. En el agua de lluvia hay que hacer que se infiltre en un terreno y definíamos esto, cada uno de los puntos, tanto en su cota como en su materialidad. Aquí tenéis algunos ejemplos, se acuerda, por ejemplo, de un lado que queríamos que respirase, es decir, dejar a los perros entre uno y otro, para la desesperación de los constructores, que nos gustaba muchísimo. Pero bueno, en general lo hicieron bastante bien. Otra, una escalera rampa, en otra zona, y utilizamos también esa losa de hormigón, es decir, de uno 50 por 60, que lo utilizábamos tanto para pavimentar plazas como para hacer algunos pasos. Hicimos una serie de operaciones, como esto que llamamos el muro puerta, para indicar fuera del parque, indicar a la gente que pasaba por la acera que había una zona verde por ahí, que ahí estaba pasando algo fuera, como la entrada del parque. Y luego utilizamos también obras de una artista de Sánchez Calderón, esta rosa tan atractiva. Esa fuente que habíamos diseñado nosotros, esta es una vista de la casi tan astraza, que es casi difícil entenderla, y que teníamos previsto hacer un muro, y para nuestra sorpresa lo que nos propuso fue hacer agujeros, en cada una, una serie de agujeros en el muro, de acuerdo con un muro que él ya tenía hecho, con independencia de este muro. Y por último, una especie de valla de cierre en una zona que nos inquietó, que se pudiera, sobre todo inquietó a alguna gente que pudiera caerse de un niño, y cerramos el parque con esta valla. Bien, como hemos comentado, por cierto, este es el único árbol, esta acacia, que está rodeada porque se nos quedó un poco más baja, ahora ya se podría quitar, de hecho, bueno, ya lo ha roto y ya tampoco lo necesita. Pero es el único árbol que nos encontramos en todas las zonas en las que nosotros interrumpimos. Esa acacia que hemos conseguido que se mantenga. Bien, como os comentaba, y ya acabo. Como habéis visto, el parque quería resolver, hacer recorridos más amables, definir las zonas verdes, de la época deportiva, y construir una imagen reconocida. Lo que yo he hecho es establecer como recorridos formales las redes sendas, que a modo de atajos había ido consolidando los propios vecinos, establecer un fondo continuo verde y abolado, valorar el terreno, valorar el terreno que nos acoge, valorar ese terreno que siempre despeciamos y que, sin embargo, es importantísimo y cada vez más vamos a sentir esa necesidad y atender los requerimientos espaciales que nos habían hecho los vecinos. Como dice un profesor chileno, Arranedao, dice, y es un tema para reflexionar y seguramente para discutir, dice, el objeto de estudio propio del urbanista no es el espacio urbano, el que sería más bien el objetivo, sino la percepción, la comunicación de y entre otros seres humanos en el espacio urbano. Así visto, el urbanismo cesa de ser el arte de construir edificios que ha sido desde el ascendimiento de la planificación urbana tras la revolución industrial recuperando su vocación ancestral, a saber, el arte de construir comunidades y sociedades por medio o con ayuda del edificio. En nuestro caso, mediante los árboles, que es, según otro caso, sería el mejor recurso arquitectónico. Y siento haber alargado bastante más de lo que hubiera querido. Esto es un poco la imagen. Yo de verdad os agradecería, ya sé que es muy tarde, que me comentaseis lo que os parece oportuno. O me hagáis las preguntas si no estáis ya muertos de sueños en esta sesión tan mala también. Esto es algo de eso. Me coge esa tradición porque se apodan. Nosotros jugábamos, después del programa que hubo con los Olmos, jugábamos mezclando árboles. Es decir, que todos los paseos tienen normalmente cuatro tipos de árboles que se van alternando. Yo sé que hay y hay, a ver, a ver si me acuerdo. Yo tengo mucha memoria. ¿Puede ser antes? ¿Puede ser antes? ¿Puede ser antes? Pues, pero es un tipo de arte especial. Bueno, no me acuerdo de decirte lo hablando. Te lo puedo decir, ¿eh? Porque están en el plano de arborado. Y nosotros los árboles los representamos, no como hacernos los paisajistas, los carroneros, que, como sabéis, llevan árboles de cinto tipo para señalar la diferencia de otro o no. Nosotros, sabiendo un poco qué queríamos, lo que hacíamos era poner un círculo con una letra. Y esa letra era el código del árbol. Entonces, siempre jugábamos a repartir, digamos, a no hacer grandes acumulaciones. Jugábamos enarbolado con dos tipos de operaciones. Una es esta, de mezclar bastante. Y otra, asegurar siempre zonas, es decir, alternar zonas con árboles de hoja caduca y hoja pérez. De manera que siempre hubiera, en invierno, asegurarnos que hubiera una vista un poco atractiva con los pinos, con los cipreses, con... Pocos, pero hay algún... Bueno, ahora no me sale la palabra. Bueno, con árboles de hoja pérez, ¿no? Siempre asegurarnos ese juego que mantenga aquí. Y luego apoyamos también el seto, que el seto sí, todos ellos son de hoja pérez. Y esto te lo digo sin ningún problema, ¿eh? Pero ya os digo que se van alternando cuatro tipos de árboles, se van repitiendo... ¿Alguna cosa más? Yo le digo una cosa, porque voy a arrimarlas con mi sardina. Y insistiría en que lo que nos ha mostrado Diego, en cierto modo, es una reformulación de algo que estamos continuamente insistiendo sin clase. Hay algunos elementos de lo que ha venido contando Diego que... Yo voy a subrayarles porque me viene bien para traerlo. Pero daros cuenta que cuando hablamos de permeabilidad, de movilidad, de vibracionalidad, está presente esto que nos acaba de presentar y es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de variedad de multifuncional, él ha sacado varias imágenes alusivas, efectivamente, como se mezclan. Cuando hablamos de la escena, bueno, pues tenemos esa imagen. Hay una preocupación por organizar los elementos del sistema de espacios públicos y al tiempo controlar el paisaje urbano, que es verdaderamente interesante. En este caso, a través del arbolado, que es un papel con la habitación en general. Arbolado, y en este caso, como veis, incluso con la modelación del terreno. Aquí creábamos una especie de valle que se va haciendo cada vez más profundo. Subraya también las cuestiones de confort, lo que acaba de mencionar, de las frondosas al sur para alrizar, sombra en verano y un poquito de sol en el sol invernal en invierno, nos parece que es directamente fundamental. Entonces, todos estos elementos los vamos viendo, él los ve, nosotros los tocamos también desde las clases, pero es que son vuestro material de reflexión, digamos, el cuadro básico, la matriz, el elemento de reflexión, que os hemos proponido que consideren. Pero yo creo que no hablamos en clase, y que yo sufra la idea de ese trabajo, que me parece como usuaria, que me parece que es fundamental y tal, que es el lúdico. Son paisajes que son muy abrimos, son extraordinariamente, yo diría lúdicos, pero como fina, y así un poco diría aquello de la serendipia. Son paisajes que cuando se van recorriendo van mostrando cosas que al principio eran inimaginables, hay que descubrirlos. Y eso proporciona una amenidad que verdaderamente me parece que es un valor también, que es un rayal al que Diego no ha hecho referencia, pero que es muy, muy, muy intensa. Bueno, esta clase a lo mejor, pero no os voy a atormentar, había que darla paseando por los parques, pero eso lo dejo a vuestro albedrío, y que disfrutéis, que elijáis la compañía que queráis para pasearlo. Quería preguntar, ya que estás aquí, llevas tanto tiempo, ¿qué relación, has contado en unos chocos que pusieron los vecinos antes, qué relación hubo con el interior, los espacios libres privados? ¿Hubo algún tipo de integración de los propietarios? Bueno, en ese caso sí, porque fue un agente supremo. De hecho lo pagaban ellos, vamos, que era un trabajo que tenían que hacer ellos. Vamos a ver, el proyecto de urbanización se hace porque el orientamiento dice que no da una licencia más, las distintas viviendas que quedan por construir, si no los van internando, si no acaban la organización del parque, que era la ubicación de la Junta de Castilla. Entonces, en ese caso ellos también habiterían una zona sin un organismo. Entonces, en ese caso, pues, bueno, la verdad es que en el tratado, incluso nos metimos en su zona e hicimos algunos remates, tanto en el inicio, en el principio, para coordinarnos. En el resto, la verdad es que, como son bastante autónomas, la verdad es que hay algún caso, ¿vale? Concretamente en este parque había una zona en Castilla que se metía mucho hacia el parque y que tenía alguna plantación. En ese caso nosotros la rodeamos, la respetamos, quisimos plantar flores, por cierto, las flores en estos parques desaparecieron. Había, había propuestas, había zonas específicas para plantar flores, pero el mantenimiento, lo llevan empresas privadas, las flores son costosas, no las plantan casi nunca, casi nunca. Nosotros no plantamos, las dejamos plantadas, pero claro, las flores son anuales, hay que plantar las calles. Lo que quiero decir es que, en general, no había mucha relación porque, salvo, por ejemplo, hay una locota choquera, sorprende, aquí hay, justo aquí, frente, no, no están aquí, ni con detrás, en la zona de atrás, y ahí, 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 detrás, hay una choquera también, sorprende, ¿verdad? Pero claro, está cerrada. No había, más que la relación que se puede permitir, es por esta inabilidad. Esto conocíamos y lo controlábamos. Pero no había, no había detrás, mucha capacidad de intervenir en esto. Luego estaba la de Alcones, ahí en la esquina, justo donde se cruza Mises con Paltacosta, con la subida. Esa zona la habían urbanizado. Lo único que luego el ayuntamiento les ha obligado a quitar la valla y a extenderla. Es una zona que ellos tenían bastante bien cuidada y creo que está bastante bien. que son, ahí nosotros prácticamente intervinimos. Intervinimos en las medianas. Como os contaba, hicimos la mediana que hay de comento y la asquería de muestras, que nos han cambiado, nos han tirado a los árboles, bastante torpedente, porque nos han puesto hacia adentro. Con lo cual esa cera quedamos las intransitables. Las intransitables. Y han creído que eran nuestros árboles los que habían levantado la cera y no eran nuestros árboles. Los que habían levantado nuestra cera habían sido los chocos que hay al otro lado de la tarde. Dentro de las tareas. ¿Es que no? O sea que no. Entonces la reacción fue conocerlos, saber bien por dónde iban los pasos, saber bien por dónde podía pasar o no, o no pasaba la gente. Pero el foco, cosa más. Es decir, que nosotros hicimos bastante autonomía. Aun por lo cierto, no podíamos más que aportar algunos elementos. Cuando pudimos, pero luego respetamos todos y no tocamos ninguno. De hecho, aquí mismo había una zona verde con algunas rocas también, muy pequeñitas, que también nos dejamos. Era, nos había patado con la pública, hablamos vecino. Habían hecho como una especie de parterre delante de sus torres. Y bueno, pues eso lo que hicimos fue arreglarlo. Poner más árboles, más salvinas y así. Y también, en el mismo sentido que, por otra parte, la plaza de la cegada es de Maíris allá. El jardín de la plaza de la cegada. Y también es como, o sea, es un poco extraño que esté ahí como un espacio totalmente delimitado y exento, sin haber urbanizado el entorno. O sea, ¿cómo os la encontrasteis ahí? O sea, o sea... Bueno, eso es una obra que hacen muy al principio. La hacen Friday, etc. Es una zona, a mí la plaza, como insisto, tengo una plantación que está muy bien. Pero yo creo que es un concepto erróneo esto de cerrarse esta. Pero, ¿qué le ha pasado? Fijad usted, es interesante lo que está planteando Marina. Porque, ¿cuál es el problema que tiene? Tiene el mismo problema que nos hemos planteado nosotros. Pero, ni siquiera es más agravado porque es una zona pequeña. ¿Cómo delimitas una zona verde? ¿Cómo delimitas el espacio limpio? Si no tienes, en ese momento no tiene ni una zona de edificación al lado. O sea, está en medio de la nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se construye el mismo esencial. Tenedo en cuenta que además, en esos años fue bastante complicado que creaba problemas de seguridad. La gente es muy insensible a ese tema de que esté oculto y que no le veía la gente. Por eso preferíamos, digamos, rebajarlo y tener paseos. Porque la gente siempre puede tener lo que está pasando. Mientras que si tú te metes dentro de una montaña, que es más o menos el concepto que tiene la patada de la edad, te quedas oculto y nadie te ve. Y por otra parte, insisto, es que está en el... Ahora no, ahora está en el producto, pero es que estaba en medio del mundo. Ya, es que es un poco extraño que se ha bandido primero. Estamos aprovechando que está aquí Diego para intercambiar con él la propósito de esto, porque fue parte del trabajo del año pasado de diseño urbano. Entonces esta cuestión de la plaza de la Nevada ha notificado ya un concurso, hay días desde aquí. Yo creo que como fue la escuela hace cinco años o algo así, y en el año pasado también trabajamos sobre ello. Y había buenas soluciones, porque es complicado. No, no, no es difícil. Es complicado, es una solución complicada. Yo creo que algunos de los problemas aquí, tapar los oídos, algunos de los problemas que se han puesto de ejercicio son complicados. Y complicados precisamente porque parecen fáciles, porque parecen, probablemente son los más, aquellos donde no tienes donde agarrarte, o sea, donde no... Cuando tienes un conflicto, como hay que resolverlo enseguida, te surgen ideas para afrontarlo, ¿no? Pero cuando no es un conflicto, cuando es un espacio ni fun y fun, ahí es de verdad, es más complicado inventarse uno el problema que hay que resolver o cómo quieres resolverlo. ¿Preguntaba alguien por ahí? No, no. ¿Alguna cosa más? ¿Cómo vivís la gente? Ya por curiosidad, ¿cómo vivís la gente que vivís aquí? ¿Cómo vivís esa zona? Aparte de que sé que hay algún, algún parque sé que hay algún problema territorial. O sea, que hay algún problema territorial, pero aparte de eso, ¿cómo los vivís? O lo ven, vivís como siempre han estado así, siempre han estado ahí. Es una de las cosas que a mí me gusta de este parque, me parece que siempre ha estado ahí. Los árboles estaban de siempre. Es uno de los elementos que más me interesa precisamente en nuestro trabajo. El sueño de que todos sean arquitectos estrellas, a mí me parece penoso. Me parece penoso. Yo creo que, bueno, lo hemos pagado y lo vamos a pagar durante muchos años. Si os fijáis, realmente la mayor parte de la arquitectura ha sido anónima, casi siempre. Hasta los últimos 20 años. Toda la gente que hizo las construcciones en 19 hace en su trabajo. Y bueno, pues les gustaría, les gustaba que se valorase. Pero nadie, realmente nadie sabía quiénes eran los arquitectos. Sería muy poquito. Y algunos muy, muy excepcionales. Claro, todos nos hemos empeñado en ser, en pertenecer al Star System. Yo podría decir, como vecina del barrio, que hacemos zonas y desfacios que están profusamente utilizados. Algunos de los que habéis enseñado vosotros, soy testigo de cómo rota los usuarios a lo largo de las estaciones y de las horas del día. Pero una que me llamó la atención, yo creí que era vuestro, pero por lo que os comento, creo que no, el proyecto de acendamiento, de organización, que es el paseo que lleva de la Plaza de la Cerrada a la Gran Parcelá. Este que me dijiste, que decíais, que teníais peleado por permutar un área de espacio público y cambiarla de Sique. Sí. Ese nosotros lo proyectamos. ¿Lo proyectasteis aquí? Pero luego lo cogió Pablo, que conocía bien en nuestro trabajo, Pablo Quibosos, que es hermano de mi compañero, y que estaba en el ayuntamiento. Y luego lo interpretó él a su manera. Él es también vecino al barrio, aunque ni a otra zona, ¿no? Y ese es concretamente un éxito. Para nosotros nos llama la atención, claro, porque tiene que ver directamente con nosotros. El acondicionamiento de ese que lleva en el paseo deportivo, no solamente es un éxito per se, porque la gente está permanentemente con la playa, funciona y está impecable y tiene un uso intensísimo. Como en todas las instalaciones, la gente utiliza muchísimo el recorrido, tuvieron la inteligencia de dejar los árboles que existían en medio del paseo. Pero es que además una de las parcelas que están en la escuela quitó su valla, es la única parcela que sabemos que ha quitado una valla, quitó la valla que cerraba la parcela y colocó unos auquines de estos perforados para abrir los pasos desde el interior de la parcela privada al paseo deportivo. Es el contraejemplo de los procesos de cierres de parcelas. Nosotros no sabemos muy bien por qué es, pero que es la calidad del espacio público hace que sea apetecible, al punto de abrir la parcela donde anteriormente había estado cerrado. Nosotros queríamos, digamos, al lado de la plaza cerrada, en esa zona pequeñita que os enseñamos que ocupábamos parte del aparcamiento, quisimos hacer otra pista deportiva. Nos parecía, las zonas deportivas eran la exigencia en ese momento, además que había muchísima población joven, había gente joven y muchos niños, con lo cual era previsible que fueran a las cargas también. Pero ahí no fue posible, no fue todo el ayuntamiento tocar, necesitábamos más espacio, necesitábamos más invención para la pista y el ayuntamiento nos dijo que de ninguna manera se tocaba la zona ya abrenada. Teníamos que quitar la zona, teníamos que quitar un árbol, entonces no tenía ningún problema. De hecho, no a veces se supiera el ayuntamiento que matase a algunos árboles de los puestos, porque nuestra plantación quería ser eso. Quería ser extensiva, de manera que realmente al final, bueno, algunos árboles han crecido de manera desaforada. Hay, concretamente aquí en José Luis Apresé, en la parte de abajo hay un sauce, bueno, pues queda imponente, ¿no? Se ve que le llega a todo el agua, va a recogir a un libro en el teatro, esas fuentes. La verdad es que esa fuente es la muy bonita, la verdad es que se ha quedado desintestable y por abandono, ¿no? En una fuente donde caía el agua por el muro, o sea, no tenía subtilores ni nada, sino que era simplemente caer, retomar agua desde el muro y nada, las luces que se encuentran, ¿vale? Cuartos, quintos o miel que se encontraron en la fuente del periodo de la pintada. Bueno, eso es esto que acabo de decir, Diego, en el caso de que yo escucha más veces a gente que proyecta, gente de proyectos de espacios públicos en general, las láminas, todo lo que tiene que ver con el agua, termina siendo complicadísimo, que se manteca a nivel suficiente, y de hecho, se va viendo que con unos pocos años, sistemáticamente, van clausurando los puntos, ¿no? Sí, sí, es muy complicado. Yo insistía mucho en todos los esquemas que os he enseñado iniciales de tan especial, ¿no? Yo tenía claro, quería conseguir, vamos, de hecho, estaba incluso buscando el libro freático, y la vez conseguimos un libro freático, y dejamos el agua para que está, ¿no? A lo mejor lo que había que hacer ahora era un estanque de recogida de aguas pluriales, ¿no? A lo mejor había que llevarlo y meterse allí. Aquí hay base de una biblioteca, también, y al final se ha convertido en un sitio donde los de jardines guardan sus trastos, porque me resulta más cómodos. Pero, en fin, eso son cosas, hay que asumir que los proyectos viven en su vida, una vez que los hayas hecho, tienen su vida propia, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Nadie quiere decir, no. Bueno, os preguntaba yo antes, de verdad, que no, entonces, ¿cómo lo vivís? Hay gente que vivís aquí, en el Huerta del Red. Esto es una calle más amplia, más y más ancha, el tema de la cada edad para la acción que tiene por las viviendas de los alrededores, o por la propia facultad, con respecto a la otra zona de carcera que tiene más servicio. Lo es, lo es, es un dial claramente excesivo de nosotros. A ver, lo que pasa es que los ingenieros son muy peculiar. Nosotros estuvimos planteando en algún momento determinado, incluso hacer una mediana. Pero eso era una obra muy costosa, ¿no? Muy costosa. Ahí lo que hicimos, incluso, los árboles, en ese caso, como había una cera bastante ancha, tampoco nos dejaron plantarlos en el aparcamiento, que es como están plantados en otros muchos lugares, sino que lo hicimos encima de la cera, en el borde justo, junto al bordejo, pero en el borde de la cera. No, perdonad, no nos dejaron porque había, acababan de meter una conducción de gas. Entonces, coincidía justo en el lugar donde queríamos meternos nosotros los árboles. Entonces, nos tuvimos que retirar, pues eso, un metro aproximadamente de la conducción de gas que había en la provincia para meterlo. Por eso digo, aunque haya pasado muy rápido, saber por dónde, cuando, no ahora, lo que os pide es un ejercicio más de reflexión, de análisis y de concepción global. Pero cuando planteéis cualquier proyecto de humanización, pensad siempre, ¿cuál es el problema de desalojar el agua? Fijaos, por ejemplo, un problema tonto, aparentemente, con las terrizas. Si tú haces una terriza y le das pendiente, la destrozas. Porque enseguida salen, digamos, las marcas de escorrentía del agua superficial, enseguida, para marcarla. Entonces, tienes que hacer plana. Por eso, si vais ahora a las cenas, veréis que nosotros siempre hacemos como escalones. Porque es la única forma de conseguir que la tierra esté plana y se conserve. La tierra, también tiene que estar valida, tiene que ser capaz de absorber el agua sin hacer charcos. Por lo menos, sin hacer charcos que perduren durante semanas o durante días. Entonces, eso también es importantísimo. ¿Cómo recoges el agua a las zonas pavimentadas? Es importantísima. Y ahora va a ser crucial. Yo por tener con... De hecho, me nombré a un presidente de una organización del colegio que se llama APORESER, que es el arquitecto con la sostenibilidad. Y este problema del agua, de cerrar los ciclos. Es decir, no, no podemos tirar el agua. Es decir, alguna vez se ha dicho que las ciudades tenían que beberse el mismo agua que consumen. Es verdad, suena así un poco brutal al principio. Pero es la única manera, es cerrar siempre el ciclo. A lo mejor no hay que beberse ese agua, aunque eso lo sea por un problema conceptual, en momento. Y mientras tengamos agua, no está muy claro. Pero lo que sí podemos hacer es no desperdiciar el agua que antes se iba al terreno, que lo chupaba al terreno y que ahora, como hemos impermeabilizado con asfalto y con edificios toda la ciudad, ahora la tiramos. Pero fijaos que el disparate, la tiramos, como no tenemos separativo, la tiramos y la desguramos. Es verdad que cuesta poco porque se decanta y el agua que va limpia, pero eso es un disparate. Ahora, estaba diciendo, ese es un problema, el de qué hacemos con el agua y otras formas infraestructuras. Es decir, tenemos el suelo, como aquí estamos con oligopolios, han metido las instalaciones por donde les ha dado la gana. Por donde les ha dado la gana. Entonces, en cuenta, ahora nosotros nos pasó un paseo que acabamos de hacer. Después de haber preguntado y que el ayuntamiento siempre comunica a las empresas, al Betrola, al Gas, a todos, les comunica que va a hacer una obra, o si ellos quieren hacer alguna cosa, bueno, a los tres meses de acabar una obra nos levantaron todo un paso que habíamos hecho. Todo un paso que habíamos hecho nos lo levantaron. Pero bueno, esto es absurdo, ¿no? Esto, además, van por donde quieren, por donde les resulta más cómodo, ¿no? Siempre son criterios económicos. Por ese motivo también tenemos la ciudad llena de cables. Es decir, nos obligan a tapar los cables en cualquier edificio histórico, pero el global día siguiente llega y verdaderamente pone otro cable y se queda tan pancho. Y no hay nadie, ninguna institución que sea capaz de obligarle a meterlo por donde le has dejado tú, porque le has dejado una canaleta para que lo metes. Pero bueno, lo que diga, las instalaciones, es decir, tenemos cantidad de instalaciones subterráneas que vas a plantar un árbol, tienes problema, vas a excavar, tienes problema, bueno, esos son temas que tenéis que controlar siempre mucho. Aún es ahora en el momento. Se nos escapa nada. A esta sinatura se nos escapa. Bueno, muchas gracias por la atención. Y por la paciencia que habéis mostrado. Así que...